Tenemos al ruso Brailovsky en la línea telefónica. Daniel, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Javier? Gracias a ti por comunicarte conmigo. Platícame una cosa. Hace mucho tiempo que tienes liga con el América. Saltar del periodismo, donde desde luego todo el mundo ha reconocido tu calidad con la gente de ESPN, a dirigir ahora, desde luego que compromete, ¿no? ¿Qué es lo que va a aportar de distinto el ruso Brailovsky a la dirección técnica de la América? Sobre todo coincido contigo con lo que decís. Es muy diferente a decir las cosas frente a una cámara, decirlas en televisión, o tratar de explicar la forma que uno ve un partido de fútbol. Ahora hay que, desde el otro lado, tratar de anticiparse a todo eso que luego para nosotros se hacía muy fácil, una vez que teníamos todos los elementos, agarrar y decir qué fue lo bueno y lo malo que se hizo en una cancha. Hoy hay que agarrar y manejarlo y convencer a un grupo de jugadores, convencer a la directiva, convencer al periodismo, convencer al público, porque se me dio la oportunidad de llegar, para mi gusto, al equipo más importante del país. Y bueno, y hay que tratar de plasmar todo lo que fui aprendiendo durante muchos años dentro del fútbol, en la cancha, como jugador, como técnico en Israel. Ahora transmitirlo muy rápidamente, porque lo sabemos, en el América los tiempos son muy cortitos, y es el día a día y es partido tras partido. En el América importa el resultado, pero te he escuchado con mucha frecuencia decir que te importa la forma en la que se llega al resultado, y eventualmente supongo que te relacionabas algún día con el América. El América que tú vas a dirigir es un América que permanentemente va a tener esta interrelación entre el resultado, casi siempre positivo, de acuerdo al potencial que hay, y la forma de llegar a él. Y te lo pregunto claramente, ¿el americanismo pretende que este equipo sea ofensivo, que proponga que esté todo el tiempo machacando sobre el arco de enfrente? Claro, habrá circunstancias en las que tienes que defenderte, sostener un resultado, pero en esencia, ¿esta es la filosofía que pretendes, de alguna manera, dejarle claro al americanista que irá al estadio, que prenderá la televisión? ¿Es un compromiso que no tiene vuelta de hoja? Te contesto rotundamente, primero que sí, que sí. Primero porque es una imposición del señor Cañedo, que habló conmigo y quería que se vuelva o que se trate de lograr esa mística, esa garra, esa fuerza, esa espectacularidad que debe existir en el América. Por supuesto que el resultado debe ir de la mano de un buen fútbol, por supuesto que eso ayudaría muchísimo más. Hay que darle al espectador lo que el espectador pretende. No todos los equipos son iguales, sé muy bien a dónde estoy llegando, sé que este equipo requiere, aparte de ganar, jugar bien, y por supuesto que es un compromiso, no lo hubiese aceptado si no lo pensaría de esa manera. Insisto que los tiempos son muy cortos, ya hay un partido el día miércoles, y aprovechando el buen trabajo que hizo Luis Fernando, tratar de rescatar las cosas que a mí me parecen positivas de ese trabajo, para anexarle algunas cosas que yo le quiero ir agregando a medida que vaya pasando el tiempo, e insisto, mi compromiso es, primero por supuesto que con la directiva, con el dueño, con el presidente, con la directiva, lo deberá hacer con los jugadores, pero va mucho más allá y es con respecto al público. El público pide eso, yo no he tratado de vender absolutamente nada en mi trabajo en la televisión, ni en la radio, cuando empecé trabajando con Francisco Gabriel González, y es lo que yo siento que se debe hacer en la institución, así que mi idea es muy seria, pero a la vez tratando de entender cuáles son las necesidades de la institución. Ruzo, buenas noches, mucha suerte, es un compromiso enorme. Hablando acerca de lo que espera la gente, que son los resultados, con el buen fútbol por supuesto, ¿a qué te comprometes? Porque te escucho el compromiso que estás haciendo, pero hablando de resultados, ¿a qué te comprometes? ¿Calificar en el campeonato mexicano está bien complicado en el grupo, sin duda, la Copa Sudamericana, ¿a qué te comprometes en cuanto a resultados? El compromiso de la América para todos, para cualquier trabajador que entra en la institución y que está ahí adentro, sea un año, diez o un mes, sabe que hay que intentar ganar todo lo que se presenta. Entonces, mi compromiso es ir partido a partido, tratando de hacer lo mejor en cada partido, y tratando también de ganar cada partido, con un compromiso especial que es insistir con el tema del buen fútbol y de un fútbol ofensivo. Toda la gente que está sentada ahí contigo, la gente del fútbol, el mismo público que va a la tribuna y cualquiera que conoce un poquito del mercado futbolístico, sabe que es imposible cambiar de un día para el otro. Mi compromiso es trabajar todo el día para tratar de cambiarlo lo más rápido posible y ganar la mayor cantidad de partidos posibles. ¿Alguna vez escuché a un sabio decir que el partido más importante es el que viene? Y por supuesto, el partido más importante es contra Vasco. Pero una vez que termine el partido de Vasco, el partido más importante será contra Veracruz, y luego Pachuca, y luego será el regreso en Brasil, y luego será Chivas. Daniel, buenas noches. Dos preguntas. ¿Cómo queda conformado tu cuerpo técnico y la segunda, la duración del contrato? Ricardo, el contrato es por tres temporadas. La gente que va a trabajar conmigo, hay dos personas que trabajan en la institución, uno es Pepe Vaca, que tuve la suerte de jugar con él hace muchísimo tiempo, y va a ser un enlace con las fuerzas básicas, Pepe trabaja hace muchísimo tiempo allá, y queremos darle también importancia y la relevancia que se merece las fuerzas básicas. Con Pepe aceleraremos el proceso, ya que él conoce muy bien todo lo que se maneja ahí adentro, y le iremos ganando tiempo al tiempo. Por otro lado, también trabajará el profesor que trabaja ahora en las fuerzas básicas junto con Alfredo Tena, Charlie, y también Fernando Huerta, que es director de la Escuela de Técnicos del Estado de México. Ruso, buenas noches. ¿Qué será lo primero que tendrás que cambiar en América? Y lo segundo, hablabas del compromiso que hoy se tiene con este equipo. ¿Qué te impuso la directiva? O sea, te impuso la obligación de calificar a la Liguilla, te impuso la calificación a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. ¿A qué te obliga la directiva? Bueno, a los resultados, Miguel, a tratar de ganar, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de pensar partido tras partido, y como te decía, el compromiso era ese cuando el señor Canino hablé conmigo, de regresar a las buenas épocas del americanismo. Gracias, Daniel. Finalmente, te quiero yo preguntar, ¿este plantel tiene todavía salida? Yo sé que difícilmente dirás que no, aunque lo llegues a pensar, pero con esta gente que hay, porque muchas veces el que llega dice, es que yo no elegí, y no tiene razón, yo no tuve la oportunidad de seleccionar a los refuerzos. Supongo que por eso está un poco el tema de tres temporadas, porque incluso la próxima no hay mucho que modificarle, porque está restringido. Pero, ¿este plantel honestamente tiene salida? Yo te digo la verdad, y es cierto lo que decís, muchos pueden pensar que uno tiene que quedar bien, porque el plantel está conformado y no lo conformé yo. Pero es un buen plantel, es un plantel rico, es un plantel vasto, es un plantel con pobres internacionales reconocidos, es un plantel con jóvenes que pueden llegar a despuntar, y me parece que se puede llegar a lograr algo importante, y me parece que es bastante interesante, yo no te digo que si tuviera que conformar el santero, si lo hubiese conformado yo, de repente hubiese cambiado tal o cual quise, pero eso te lo diría a cualquier técnico, porque cada uno tiene sus gustos, pero es un plantel importante y muy interesante. También se te va a cuestionar, desde luego que hay que aprovechar las oportunidades, habrá quien diga, es que el ruso no tiene los méritos para dirigir a la América, en cuanto a la dirección técnica, quizá la gente esté esperando, los americanistas, que el equipo se comporte exactamente, como fuiste tu desequilibrante, rápido, propositivo, supongo que esa es, digamos, la condicionante que hace que esta directiva tome esta determinación, ¿estás preparado para estos cuestionamientos que hará la prensa, ahora que estás del otro lado, habiendo conocido muy bien la profesión, ¿qué le vas a decir, o qué le dices al que te diga, es que no es justo que estés asumiendo la dirección técnica de la América? Yo siento, Gabriel, que está en todo su derecho, porque es real, mucha gente puede llegar a pensar y a entender, que primero lo que sucedió en Buera Cruz, que realmente fue desagradable, no fue bueno, y los resultados no se dieron esos dos meses que pasé por allá, el hecho de que yo haya dirigido en Israel, a muy poca gente le puede llegar a interesar, aunque haya ascendido con un equipo, haya salido campeón dos veces, o haya jugado en la Copa Europea, pueden tener mucha razón, y de repente piensan, ¿por qué él a un equipo tan importante con el América? Yo siento de que cada uno tiene su razón, cada uno tiene su verdad, y cada uno puede opinar realmente lo que piensa, y lo voy a aceptar, aquí el compromiso es trabajar, y si acompaña la suerte, pero la suerte siempre acompaña al trabajo, y si lo haces bien aún más te va a ayudar, yo siento que las cosas pueden ir suavizándose a medida que vaya pasando el tiempo. Cruz, muchas gracias. Sí, perdón, adelante. No, te decía que está en su derecho la persona que vaya a criticar esta decisión de la directiva, pero por el otro lado, ya lo decidieron, ya me tomaron en cuenta a mí, yo voy a hacer lo imposible para demostrar al mundo que soy el capacitado para poder cerrar la América adelante. Gracias, Ruso, muy amable por tomar la llamada, y bueno, desde luego, como a todo mundo, suerte en este tema.